Señoras y señores, nosotros vamos a comenzar de inmediato el programa aquí y comprobemos parte de la ceremonia oficial en el salento de la gloriosa bandera Ahora la bandera llega a top el coro de la señora Maybelline Ahrens lo entoná, lo glorioso himno Aruba Dujitera y vosotros presentes para que la encaracidamente suplicá para entoná por el más profundo de vuestro corazón en otro el glorioso de los himnos Aruba Dujitera Aruba, ay, ay, Aruba Aruba, ay, ay, Aruba Aruba, ay, ay, Aruba Tengo guste, pero tengo respete Ay, Aruba, ay, ay, Aruba Aruba, ay, ay, Aruba Aruba, ay, ay, Aruba Ay, a topo, aquí, bre Aruba Dujitera, mi baranca estima Por mí que bravo, pero voto aguanta, quiero contar Por mí una mala imagen que nunca portaba Te quedo cara en el aire, pero en bandera se sabe Se mi es la Chiquito, pero es la Borrico Vida pota duró, pero no se te quedo positivo En el arubiano, te quedo mueve fijo Caelan está black, pero no te dicen himno Llega una papilla roba, pero no te cambia quién me siente Gusto no está fácil, pero hey, tengo que seguir Made in Aruba So esta parte de mi midi Made in Aruba Manere matiqui Seba, feel me Ritmo, vibe, criollo Singen, wiri, wiri Chela, ripa, biste, oro, solo, vira luna Maneje el Lobo Ay, Lobo Aruba Ay, Aruba Ay, Ay, Aruba Ay, Aruba Ay, Ay, Aruba Ay, Aruba Tengo guste, pero tengo respete Ay, Aruba Ay, 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 Ay, Aruba A Aruba Manan se imita y murina A Aruba Mi home spot pa chill comisar A Aruba Somadisi di haces un kibah Aruba Grandeza tipo pueblo, da su gran cordialidad Cu Dios poquilla conserva su amor pa' libertad Y cu Dios poquilla no estoy brinca y crey un amistad E infidia está ridículo, pa'n papi es verdad Pero la gambi papi es flat Mi estima mi baranca Slim en aloe, en choco y en guarabara Pa' igualar, nothing miss Nos ta' quieta by delante, man en los nothing breaks Ni quien hace y di Aruba, junta cambia que me sinti Made in Aruba, y eso esta parte de mi Mi pueblo es Arubiano, no estoy segui I was made in Aruba, manere mati qui Ay, Aruba Ay, 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 Aruba Ay, 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 Aruba Ay, Ay, Aruba Manera buena tindo Y ni con la mira no La lobo quibre no snow Hashtag BYP